¡Hola a todos! Bienvenidos un día más porque empezamos con un nuevo blog de organización Bueno, hace unos días ordené el armario de Eider, pues hoy toca el de Noah y os voy a enseñar cómo lo tengo organizado ahora, cómo está de desastre, dentro del orden está de desastre porque es que ya he ido cogiendo cosas ya de invierno y no me caben ya, pues está hecho un popurrí así que como siempre ahora voy a vaciarlo todo y voy a empezar a decidir primero os voy a enseñar cómo está pues en estos momentos así es como está el armario de Noah y bueno, los cajones que los tengo aquí así más o menos, ropa interior y demás este es el cajón que más usamos que tengo camisetas cortas, pantalones cortos, cortos de vestir, popurrí de invierno y pijamas ¿vale? y el último que no sé si voy a poder abrirlo que es todo lo que tengo de invierno y los manguitos todo lo que tengo de invierno y metido como he podido para ahora ponerme con ello también voy a aprovechar para enseñaros un pequeño haul de las cositas de Noah de nueva temporada que le hemos comprado y también así me va a servir para darme cuenta si realmente le hace falta algo más o no porque me temo que algo más le va a hacer falta pero bueno, lo primero, lo primero como siempre es vaciar todo esto ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tengo el armario prácticamente listo solo me queda enseñaros el pequeño haul de cositas que le hemos comprado, ¿no? porque la verdad es que tiene el armario lleno y apenas le hemos comprado cosas y bueno, de todas formas con esto sí que me he dado cuenta cositas que le hacen falta que ahora os comentaré que esto viene genial, el vaciar y volver a empezar y mirar bien porque sabes realmente lo que tienes, lo que no, etc bueno, os voy a enseñar el pequeño haul de cositas de Noah y a ver qué os parece bueno, voy a empezar enseñándoos cositas de Carrefour camisetas básicas, finitas, usamos un montón sobre todo en Noah y Eider sudan bastante así que una camiseta de estas con una chaquetita de cremallera va genial porque así voy combinando según me hace falta en función de la temperatura así que este tipo de camisetas, 5 euros en Carrefour y mirad qué bonita esta de bombero os voy a enseñar varias iguales, ¿vale? lo mismo, ¿eh? 4,99 y además estas son, me lo pone aquí Oecotex, ¿vale? que parece pues que está muy, muy, eso, ecológico y demás y de, pues eso que lo veo que está muy bien otra cosita de Carrefour esto es una sudadera 9,99, 10 euros me encantó esta combinación de colores y es, no es gordita es más bien fina, no es afilpada y este pantalón de chándal 9,99 y también este es afilpado gordo, gordo, gordo para el invierno ¿vale? y esta la talla, fijaros en Carrefour, 3, 4 años y es que bueno, voy un poco según la tienda voy mirando porque pasamos a Kiabi en Kiabi le he cogido talla de 6 años porque 5 años le estaba como justo 6 años como grandecillo entonces es como que estaba ella ahí y he cogido 6 años para que le dure pues todo el invierno así que 2,50 o sea, mirad y yo a ti cariño esta camiseta de Kiabi que me costó 4 euros y me encanta es básica el color mostaza pero oscuro entre mostaza y marrón clarito no sé pero vamos que me encanta y 4 euros esta y tiene los botones así en maderita lo veo precioso y como me gustó tanto cogí esta y esta en blanco esta lleva un bolsillito la otra creo que no sí, también así también lleva un bolsillo llevan un bolsillito ahí y esto lo mismo 4 euros ahora os voy a enseñar estos pantalones que me enamoraron que también son de Kiabi de hecho no estaban los miré por la web tampoco estaban y luego un día fui y habían repuesto están iguales en gris pero a mí me gustaban en este tono azul no sé si se ve bien a ver así mejor la luz este tono azul jaspeado porque además es como vestidor es de vestir pero es que es elástico o sea lo veo muy cómodo muy cómodo y mirad que bonito es lo veo comodísimo y bueno una cosa que tiene Kiabi que me encanta es que tiene aquí para para hacer más grande o más pequeña la cintura pantalones de deporte 5 euros estos no son afelpados son más bien fresquitos que me gusta ¿vale? a este le cogí veis 6 años de camiseta y en cambio 4 años de pantalón y otra sudadera de Kiabi 9 euros y mirad esta que es el mismo tono que la otra camiseta que os he enseñado y es que este tono me chifla y tiene unos ojitos que se mueven había bueno mirad así bajan había un montón de sudaderas chulísimas pero no encontraba talla de noa así que bueno me dio mucha rabia pero bueno y esta sí que es afilpadita y calentita y ahora en Primark el otro día le cogimos dos pantaloncitos y estos son entre son afilpaditos por dentro pero muy finos o sea que es un entre medias que yo creo que para Valencia es de las mejores porque hace fresquete pero tampoco como para ir tan gordo como el que os he enseñado de Carrefour así que bueno estos nos costaron 4 euros aquí la talla es 4,5 110 centímetros y bueno lo cogimos unos en gris y otros en azul marino y lo mismo 4 euros vale y me gusta que estos cordones son reales que como sabéis bueno en algún haul que os he enseñado ya de noa muchos pantalones son con las cintas de adorno y entonces se le caía la cinturilla y bueno pues tuve que retirarlo pues porque es que no tenía no hacía su función y es que pantalones de vestir tenemos un montón os los voy a enseñar así por encima porque son básicos vale entonces mirad estos son de Zara unos pantalones así como desgastados un poco estos de aquí también de Zara más oscuros que los otros que os he enseñado estos en color clarito que son de Mayoral vale un azul marino oscurete que son de Primark vale básicos y estos que son iguales pero un poco más claros de Zara vale y están en las tallas mezcladas cuatro o cinco años según con estos de vestir tenemos más que suficiente porque en realidad él va al cole con uniforme cuando sale le cambiamos enseguida le ponemos un chándal porque va a estar en casa y demás y los fines de semana casi que le ponemos chándal a no ser que vayamos a algún sitio así pero si no es que él va más cómodo y yo quiero que él se pueda mover pueda estar cómodo pues ahora sí que sí así es como ha quedado vale ahora os voy a hacer la explicación un poco mirad he dejado aquí dos batines este es el de año pasado y este es el nuevo de este año yo creo que el de año pasado igual lo podemos usar aún no lo sé ahí están los dos un chubasquero que tiene dos así que uno lo he dejado para la autocaravana y este sería para aquí después tenemos aquí la parca chaquetones gordos 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 a partir de aquí empiezan un poco más finos mucho más finos un chubasquero así más vestidor chaquetas de chándal y de vestir y terminamos por forro polar una camiseta que lleva lentejuelas y entonces no se puede doblar y una camisa de vestir vale aquí arriba he dejado también un par de gorras que tiene Noah y los documentos que siempre llevo a mano sus cosas del médico del cole del embarazo y el libro del siguiente trimestre del colegio que nos han dicho que nos lo quedemos en casa esta verdad aquí abajo que siempre parece que está un poco de desastre pero es que en realidad tiene su orden y lógica mirad estos son todos los trabajitos de toda la vida de Noah de los coles una manta gorda una toalla toalla de playa saco de verano el invierno está en la autocaravana y esto que me sirve muchas veces para irnos de fin de semana para meter su ropa su chita nombres suyos nombres pegatinas de nombres vale aquí son cosas del cole también trabajitos del cole y en esta en esta bandejita tengo pues cositas que nos han ido regalando y que seguimos teniendo y que seguimos teniendo como que son sobre todo cremas de de cuerpo de culete y colonias así que y esto está vacío su neceser que el neceser de de Ider y de Noah que lo llevamos por ahí y sus cajas de los tesoros bueno mirad esto es chulísimo que creo que os lo enseñé alguna vez tenemos por ahora solo el pelo es la primera vez que le cortamos el pelo a Noah aquí tenemos sus cositas importantes de la vida y esta que estamos llenando ahora así que ahí tenemos pasamos a los cajones en este primer cajón que me encanta porque está ya dividido el propio cajón tengo camisetas interiores que tengo mis dudas de que le vengan y tendríamos que tener más porque aquí hay una de tirantes una de corta y dos de larga un par de cinturones calzoncillos que he tirado un montón que ya no tenían el dibujo bien y habrá que comprarle más porque yo creo que aquí no tenemos mucho calcetines que sí que tenemos este nos falta así que supongo que aparecerá en breve y tengo aquí calcetines que tengo también mis dudas de que le vengan algunos he comprado un pack nuevo y dos gorditos gorditos que seguramente irán a la autocaravana que vamos descalzos aquí tengo solo me he dejado este bañador por si va alguna vez a la piscina de aquí o sea del gimnasio me refiero con sus calcetines que deben llevar y su gorro vale pero bueno por si acaso aquí tenemos bragas bragas de perdona no gorros gorros y guantes bragas del cuello y una bufanda y aquí bueno pues tonterías varias mamá voy a ir por mi agua vale voy a salvar de la puta este cajón del medio es el que más cosas o sea el que tiene todo vaya veis como lo he ordenado todo vale pues tenéis aquí todo esto son sudaderas y polares todo esto son más sudaderas y aquí en este chándal que es conjunto de Spiderman empiezan suéteres así más vestidores vale todo esto polos y suéteres así de algo de de punto pero finitos vale después todo esto son camisetas finas de manga larga todo esto pantalones de chándal y todo esto son pantalones de vestir hasta aquí y esto es corto tres camisetas cortas y tres pantalones cortos bueno ahora vais a ir follones que tengo por aquí a los peques pero os voy a enseñar el último cajón y terminamos en este cajón tengo pijamas tengo un montón de pijamas gordos que se le han parado autocaravana porque no aquí es muy sudoroso en casa más estos son los finitos que tenemos todo esto son gordos estos son manguitos y flotador aquí tengo esto esto de aquí y todo esto de aquí es del pueblo porque es cosas que tengo pero que están bastante estropeadillas o con alguna mancha que no se va o tiene borlitas como este pantalón o lo que sea pues esto se va al pueblo uniforme que va a utilizar ahora con la chaquetita debajo está el uniforme de verano y los 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 baberos y ya está así tenemos ordenado el armario pues así es como hemos ordenado el armario de noa espero que os haya gustado que os haya dado ideas y bueno en mi instagram tenéis como doblo las camisetas y demás que es un model un método que saqué de alguien que no recuerdo porque no es exactamente el conmari pero bueno saqué de algún sitio y me ha gustado mucho lo he compartido en la primera vez que os lo enseñé dije de quién era pero ya no me acuerdo así que os invito a que me seguís por instagram porque ahí os voy contando el día a día mis pensamientos cosas que me van ocurriendo que voy descubriendo etcétera vale y ahora sí me despido porque los peques me reclaman así que bueno espero que os haya gustado mucho que os haya dado truquitos y que si es así os invito a que le des a like os suscribáis si no estáis suscritos y le deis a la campanita para que os notifique que cada vez que subo un vídeo así que bueno montañeros nada que muchísimas gracias por estar un día más ahí que nos vemos muy prontito ¡Gracias!